Hola familia, muy buen día aquí hoy miércoles caminando por la plaza de Cataluña tranquilo aquí la gente tomando el sol todo el mundo busca aquí está todo el mundo tomando el sol bonito todo chévere a pesar de que hace frío pero un pueblo muy tranquilo es el Chapulín un pueblo muy tranquilo ya bueno aquí está el mercado municipal de Olesa donde estamos su gente muy bien todo bonito gente educada como me gusta ya hemos sentado también es bueno es musulmana en realidad pero bueno así es te encuentras en todas en todos los lugares del mundo yo recién primer país que viajo y estoy muy contento por cierto contento contentísimo muy bonito muy bonito mira toda la gente como está que bueno todo el mundo tomando el sol todo el mundo toma el sol bonito pero es que mira también el sol lazo que hace mira toda la gente mira todo chévere que bueno muy bonito eh adiós y 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